¿Cuál es el perfil de un periodista de datos abiertos? Primero tiene que ser inquieto, tiene que ser un periodista inquieto, innovador, que le guste igual hacer números, que le guste sentarse mucho tiempo a analizar información, que sea paciente, que sea abierto a descubrir nuevas herramientas, pero lo más importante, que sea capaz de juntarse con otros colegas, de juntarse con otras disciplinas, que sea abierto a escuchar otras opiniones y a trabajar en conjunto para crear productos muy poderosos. Un periodista de datos debe ser inquieto por las herramientas digitales, inquieto por los números, pero también con una mentalidad abierta y colaborativa para juntarse con otras disciplinas y con otros colegas a crear productos muy poderosos.